Rick James, sus videos han sido rejecidas por MTV, es un ejemplo de racismo. No, esto no es un Wizard of Oz, hay personas blancas aquí. Amigos, como bien sabemos, la música llegó para cambiar el mundo y MTV llegó para cambiar la música, a pesar de las distintas y algunas veces extrañas transformaciones que ha tenido la cadena de televisión durante los años. No se puede negar todo lo que ha conseguido desde que se lanzó al aire porque, sin importar la edad que tengan o la generación de la que sean, al escuchar MTV saben de qué estoy hablando. Y es más, seguro algunos de ustedes hasta recordarán con nostalgia este canal porque puede que gracias a este hayan conocido algunos de sus artistas favoritos. Cuando MTV salió al aire por primera vez en 1981, su creador John Locke presentó el primer video musical Video Kill the Radio Star de los Boogies. En el lado brillante de la fama, desde ese impactante momento, MTV se ha convertido en un elemento básico de la cultura, no solo estadounidense, sino mundial. Y en el proceso, revolucionó por completo la industria de la música. Incluso, el canal ha generado múltiples versiones y ha creado sus propios canales de marca MTV para diferentes mercados como Europa, Asia y América Latina. A finales de la década de los 80, la popularidad de MTV había crecido a pasos agigantados, tanto que empezaron a emitir también programación de videos no musicales. Lo que significa que, mucho antes del auge de los reality shows en el siglo XXI, ya estaba MTV. Pero en el lado oscuro de la fama, es una historia completamente diferente. Porque después de crear una serie de éxitos originales como The Real World, BB's and Butt-Head, Jackass y algunas otras series como 16 and Pregnant y Teen Mama, mucha gente comenzó a preguntarse si este contenido era realmente apropiado para niños y adolescentes que en teoría era el público objetivo de MTV. Y el canal empezó a tener una mala reputación por cruzar los límites del buen gusto y finalmente fue objeto de una serie de diversos cuestionamientos a lo largo de los años. Porque si bien podría pensarse que MTV es principalmente música, comedia y reality shows, también ha tenido más de lo que se quisiera de satanismo, muchos problemas de censura, algunos encubrimientos y sí, incluso muertes prematuras. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y en este nuevo episodio echaremos un vistazo a algunos de los momentos más sorprendentes y por qué no oscuros de la existencia de MTV. Y les prometo que este video va a estar muy bueno porque les traigo cosas que seguro ni se imaginan. Así es que quédense conmigo mientras descubrimos el lado oscuro de la fama de MTV. Comencemos con la reacción inicial del público ante la presentación de MTV. Cuando MTV salió por primera vez al aire en los años 80, nadie sabía qué esperar, pero rápidamente convencieron a la mayoría del público con su inagotable colección de videos musicales. Por supuesto, no todos eran fans de estos videos, especialmente los padres que formaban parte de los grupos de control de los medios de comunicación, como el Centro de Recursos Musicales para Padres, que acusaron al canal de transmitir algunos videos que afirmaban tener escenas explícitas de satanismo. Sí amigos, de satanismo. ¿Qué les puedo decir? Los 80s fueron como una época más inocente, por decirlo de algún modo. Y de verdad me pregunto cómo habrían reaccionado en ese tiempo a un video como este. Pero a pesar de que estas afirmaciones eran bastante exageradas, MTV era una corporación tan nueva en ese momento que sintieron que debían dar una respuesta. Por lo que desarrollaron una rigurosa política que no permitía transmitir videos que mostraran temas antirreligiosos. Lo que eventualmente llevó a prohibir videos como Jesus Christ Post de Soundgarden en 1991 y Megalomaniac de Incubus en 2004. Aunque esa política de MTV no fue ni constante ni aplicable para todos porque una de sus mayores atracciones a finales de los 90 y principios de los 2000 era nada más y nada menos que Marilyn Manson. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, mi mejor teoría es que Marilyn simplemente estaba dándole a MTV una gran cantidad de dinero. Incluso más que otros artistas que podía transmitir sin ningún problema. Desde entonces el contexto de censura en MTV nunca ha desaparecido. Y a lo largo de su existencia modificaron o eliminaron videos musicales del canal para atender las quejas. No solo por cuestiones de creencias religiosas, sino también por su abierta sexualidad en casos como Body Language de Queen o Glosser de Nine Inch Nails. Y esto no fue solo un problema con sus videos musicales. Una vez que empezaron a crear contenido con guiones basados en la realidad, las cosas empeoraron. Entonces, ¿por dónde empezamos? Podría comenzar con The Real World, ya que fue una de sus primeras aventuras fuera de la música. Pero como más adelante voy a profundizar más en ese programa en especial, comencemos con Jackass. Hola, soy Johnny Knoxville. Bienvenido a Jackass. Cuando Jackass llegó a las pantallas a principios de la década del 2000, ningún otro programa generó tanta controversia. La popularidad de la serie combinada con la tendencia de los jóvenes espectadores a imitar lo que veían llevó a los padres a enloquecer. Eventualmente se puso tan mal que el entonces senador Joe Lieberman pidió a Viacom, los dueños de MTV, a asumir más responsabilidad por el contenido del programa. Y cuando MTV comenzó a hacer precisamente eso, las estrellas de la serie no estuvieron de acuerdo y el programa terminó solo dos temporadas después. Pero Jackass no fue la única serie para la que MTV tuvo que tomar medidas drásticas. Hicieron lo mismo con su éxito animado BBs and Butt-Head. Y es que cuando salió una noticia de que un niño pequeño había incendiado su casa después de que supuestamente vio el programa, los productores de MTV cambiaron el horario de la serie de 7 a 11 de la noche y también eliminaron todas las referencias a la propensión de BBs a usar un encendedor y decir la palabra fuego. Fueron tantas y tan extensas estas ediciones que My Judge declaró en ese entonces que algunos de los episodios ya no existían en su forma original. Bueno, ahora sí, hablemos de The Real World, una serie tan controvertida que por sí sola requeriría un video completo del lado obscuro de la fama para hablar de todo lo que pasó ahí. Es más, probablemente se necesitarían dos de estos videos porque hay material para aventar, amigos. Así es que hoy solo voy a hablarles de sus grandes éxitos o mejor dicho, sus peores éxitos. Cuando The Real World Chicago se emitió en 2002, la estrella, Tonya Cooley, presentó cargos contra MTV y sus ex compañeros de reparto, Kenneth Santucci e Ivan Starkman, declarando que ambos hombres la agredieron con un cepillo de dientes después de que se desmayó por beber en exceso. Además afirmó que los productores de MTV no solo estaban al tanto de lo que sucedió, sino que no tomaron ninguna medida para castigarlos. Tonya eventualmente llegaría a un acuerdo fuera de los tribunales por todas las partes, pero los términos de ese acuerdo nunca fueron revelados. Un par de años después, en The Real World San Diego, una mujer de 22 años se presentó acusando que fue bella en la casa de The Real World por un amigo de Randy Barry, integrante del programa. La mujer dijo que conoció a este tipo mientras el elenco estaba en un bar. Ella creía que él le había puesto algo en su bebida porque la mañana siguiente, cuando se despertó en la habitación de invitados del set, no sabía que había sucedido. Poco después, otro miembro del elenco le diría que la encontraron desnuda en el piso del baño. Precisamente cuando su agresor salía y le escuchó decir, acabo de darme eso. En respuesta, MTV cooperó con la policía de San Diego mientras investigaban la acusación. Pero después de que intervinieron los abogados de la víctima, MTV se negó a permitir que la policía siguiera investigando y nunca se realizaron arrestos. Algo similar sucedió una vez más en otro set de The Real World en 2005 y desafortunadamente la víctima fue nuevamente Tonya Cooley. Esa vez dijo que tres mujeres le tomaron fotografías mientras dormía desnuda. Después del éxito de su programa de realidad durante la década del 2000, al iniciar la siguiente década, MTV buscó diversificar su contenido con otros proyectos. Y apostó por el remake de la serie de televisión británica Skins. Esta ya era una serie extremadamente controversial al otro lado del charco debido a su manejo liberal de los adolescentes y una vez que el remake de MTV se estrenó en la televisión estadounidense, solo tomó un mes para que las cosas se descontrolaran. Y después de transmitir cuatro episodios, seis anunciantes retiraron su patrocinio debido al uso de estupefacientes y la actividad de adolescentes en el programa. Las cosas se salieron tanto de control que el Parents Television Council incluso solicitó una investigación para asegurarse de que la serie no violó las leyes de p***a infantil durante el proceso de filmación. Esto provocó que el programa perdiera una gran cantidad de audiencia y al término de la primera temporada, Skins fue cancelada para siempre. Amigos, ya hemos hablado mucho sobre MTV y todavía no he hablado de Jersey Shore. Y adivinen qué? No voy a hacerlo. Ese programa por sí solo fue tan controversial que si quieren saber por qué y qué pasó, voy a hacer un ¿qué hacen ahora de Jersey Shore? Si eso es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios dejando muchos emojis de playa. Cualquier emoji de playa funciona. Y yo me encargo del resto. Pero la razón por la que traje este show o programa al tema es porque en 2013 MTV estaba buscando crear una versión country de esta serie y el resultado se convertiría en Buckwell. Y vaya que gran error resultó ser. Porque antes de que el programa saliera al aire, circulaban rumores que había un video de relaciones entre dos de las estrellas que participarían. Algo que resultaría ser cierto. Un mes después del inicio de la serie, una de sus estrellas, Salwa Amin, fue arrestada junto a dos hombres en una redada policíaca en la que también encontraron heroína, oxicodona y una gran cantidad de dinero. Y hablando de series polémicas, ¿quieren conocer las controversias de programas como 16 and Pregnant o Teen Mom? Las cuales han sido en múltiples ocasiones el blanco de críticas ante las afirmaciones de que este tipo de series glorifican y hasta promueven el embarazo en la adolescencia. Y que es algo que los estudios académicos han intentado probar o rechazar a lo largo de los años con diversos resultados. Uno de los personajes más intensos que se presentó en Teen Mom fue Farrah Abraham, una joven que llamó la atención con su actitud en la serie. Pero las cosas se volverían más locas para ella en 2013 cuando entró de lleno al mundo del entretenimiento para adultos lanzando su propia cinta. Ya se imaginan a qué tipo de película me refiero. Cuando unos años después la serie Teen Mom intentó regresar a la pantalla, los fans y compañeros del elenco no querían que Farrah volviera. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los programas donde apareció, pero de verdad perdimos a esta chava con la fama que obtuvo. Y de verdad, hacer un lado obscuro de la fama de 16 and Pregnant es algo que me encantaría, díganme si lo verían. Y a pesar de que todo lo que les he contado de MTV es realmente aterrador y obscuro, creo que una de las peores cosas son los decesos que ha dejado a su paso. Y no estoy diciendo que sean culpables por la muerte de alguien porque la mayoría de estos trágicos sucesos no tuvieron absolutamente nada que ver con MTV como tal. Pero no podemos negar que tal vez sí tuvieron algo que ver con que muchos de sus ex estrellas ya no estén con nosotros por diversas razones. Estoy hablando de personas como Valerie Furman de 16 and Pregnant, Ryan Dunn de Jacka, Sam Sarpong de Teen Mom, así como Joey Cobar y Ryan Knight de The Real World. Y lamentablemente todos ellos fallecieron en circunstancias trágicas. Es por eso que en realidad muchos creen que ellos simplemente no pudieron manejar la repentina fama que encontraron o no supieron cómo seguir adelante con sus vidas una vez que MTV los dejó. Y bueno amigos, creo que voy a terminar este video aquí porque híjole, qué largo estuvo. Pero díganme, ¿qué piensan sobre el roce de MTV con el lado oscuro de la fama? ¿Creen que está bien responsabilizarlos de algunas de estas tragedias y controversias o fue simplemente algo donde pues no podían hacer nada? Díganmelo en la parte de los comentarios y pues gracias por haber visto este video tan largo. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!